Voy entrando poco a poco En medio de luces de colores Su sonido me va seduciendo Dejándome llevar por la noche ¡Suscríbete! 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 Nuestros mundos, inventando nuevos pasos Nuevas formas y lenguaje, conectándonos Me voy descansando por la piscina Sin saber qué es lo que me está moviendo Siento una energía por mi cuerpo Sin saber qué es lo que me está moviendo Vuelve una hoja Pero bueno, deseo que me esté muy bien ¿Qué es lo que me está moviendo? Pueblo en el primer lugar La esa es la que me está moviendo Tiene la palabra que me está moviendo Sin saber si me está moviendo Su sonido me seduce Me dejo llevar por la noche Conduciéndonos por el río Nos vamos naciendo No sabemos que lo acciona 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 No sabemos que lo acciona